Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Hable Televisión Digital y dándole seguimiento a este trabajo que hacen los partidos políticos una vez que se llegó el 11 de noviembre. ¿Cuáles fueron los movimientos que se inscribieron o que trajeron planillas al Partido Democracia Cristiana de Honduras? Bueno, el Secretario Ejecutivo nos va a explicar si hubo más de un movimiento que haya presentado sus planillas correspondientes a este instituto político. Don David Aguilera, ¿cómo estuvo la presentación de planillas? ¿Hubo más de un movimiento o se quedan sin elecciones internas? Bueno, la democracia cristiana estuvimos hasta las 12 de la noche esperando pues algún otro movimiento para inscribir planillas ante el Partido Demócrata Cristiano. Solo de ser unidos se presentó a la sede de la democracia cristiana con sus planillas. Al no presentarse otro movimiento pues se oficializa de ser unidos como movimiento oficial del Partido Demócrata Cristiano como dice ya la ley del Tribunal Supremo Electoral. Estamos preparados para enfrentar estas nuevas elecciones. Nosotros el día sábado lo hicimos presente ante la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral a notificarles que en vista de que solo un movimiento se presentó a la democracia cristiana este es el movimiento oficial del Partido. ¿Esto significa, licenciado David, que ustedes aquí en este instituto político no habrán elecciones internas entonces? Sí, lo que vamos a hacer es mejorar las planillas nuestras. Nosotros estábamos listos para enfrentar este nuevo proceso electoral. Ahora solo queda pues cumplir con algunos requisitos de fotografías, otras personas que todavía hay posibilidades, hay oportunidades para que sean candidatos por medio de la democracia cristiana. Pues mejorar las planillas nuestras. Ahora nosotros en la democracia cristiana estamos viviendo una fiesta de unidad, de tranquilidad, de paz. Las planillas pues son planillas que llevamos buenos hombres, buenas mujeres. Aquí en Francisco Morazán la encabezan personas como don Felicito Ávila, candidato a diputado. Carlos Fonseca, vicepresidente del transporte de carga, candidato a diputado. Karen Guandí, que también candidata a diputado. Varios médicos, ingenieros, personas pues que nunca han participado en políticas que los acompañan en esta nueva era de la democracia cristiana. Y nuestro candidato alcalde, Marco Suazo, que va a enfrentar pues este nuevo proceso electoral aquí en el Distrito Central. Contentos, alegres, en todos los departamentos llevamos hombres y mujeres con una gran capacidad y personas limpias que lo único que tienen es compromiso con Honduras a sacar adelante este país. ¿Esto significa que durante los próximos 20 días ustedes van a subsanar? ¿Pueden hacer algún cambio de un candidato a la alcaldía, a regidora, a diputado? ¿Les permite eso la ley o solo les permite hacer cambios de fotografía? No, podemos hacer cualquier cambio de cualquier persona. El partido está abierto. Igual pues hay algunos candidatos que ellos ya tienen conocimiento que si en el camino salen hombres y mujeres con mejor capacidad o que tienen más oportunidades se les va a dar los espacios. Nosotros somos un partido democrático que es lo único que tenemos interés en el crecimiento del partido. Esa es la notificación ya que ha recibido el Tribunal Supremo Electoral de la notificación que solo el movimiento de Se Unidos va a participar. Eso es correcto. Estamos cumpliendo con el calendario electoral. Somos personas muy respetuosas de la ley. Los presentamos el día sábado ante la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral notificándole que solo habíamos tenido la inscripción de un movimiento y por lo tanto este es el movimiento oficial del partido. Muchísimas gracias. A don David Aguilera es el secretario ejecutivo del Partido Demócrata Cristiano. Solo de Se Unidos que encabeza al señor Lucas Aguilera como candidato a la presidencia de la República va a participar. Esto significa que ellos no hay elecciones internas y esperarán hasta el 12 de marzo del 2017 para... Perdón, hasta en noviembre del 2017 para las elecciones generales. Así es que se liberan de esta situación de las elecciones internas del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Con este informe retornamos al control principal de Hable como habla Televisión Digital.